MANTRA Bienvenidos a mi canal, yo soy Adriano de Carlo y hoy empezaremos hablando de mantra. Lo primero que vamos a hacer es determinar el origen etimológico del término. Así que podemos establecer que mantra emana del sánscrito y es fruto de la suma de dos elementos. El vocablo mans, que puede definirse como mente y tra, que es sinónimo de liberación. Mantra es un término que puede traducirse como pensamiento. En religiones como el budismo y el hinduismo, un mantra es una frase, palabra o sílaba sagrada, que se recita como apoyo de la meditación o para invocar a la divinidad. Es importante recalcar el hecho de que por regla general los mantras suelen estar formados por frases largas. No obstante, esta circunstancia es una excepción en el hinduismo, ya que dicha religión se apuesta, sin embargo, por cadenas de mantras, letanías y estrofas. Además de todo esto, hay que determinar que los mantras se utilizan de la siguiente manera para que tengan utilidad. Son pronunciados por los individuos tanto en voz alta como interiormente, según las circunstancias de cada momento. Segundariamente, se repiten constantemente y de forma rítmica. Al igual que sucede en la religión cristiana, se suele recurrir, en algunos casos, al uso de una serie de elementos que contribuyen a seguir la cadena de mantras, a no perderse y a contabilizar los mismos. En aquellas se conocen estos como rosario y en otras religiones reciben el nombre de mapalas. Gracias a los mantras, lo que se consigue es que la persona que lo recite puede relajarse, concentrarse en una tarea determinada y también acabar con las divagaciones que posee su mente. Todo ello sin olvidar que también ayudarán a ese individuo a eliminar de su cabeza todo tipo de pensamientos impuros y que le impida purificar todo lo que tiene a su alrededor. El mantra actúa como una herramienta que ayuda a liberar la mente del flujo constante de pensamientos. Gracias a la repetición del mantra, la persona ingresa en un estado de concentración profunda. La meditación, con la ayuda de la mantra, permite que el sujeto concentre su atención en su propia conciencia, en un pensamiento o un objeto externo. Aunque los mantras no tienen un significado exacto o preciso, se dice que cada sonido corresponde a un aspecto de la iluminación y permite asociar la mente con uno de estos aspectos. El mantra más popular del budismo es OM MANI PADME HOM, que corresponde a la compasión. Su traducción más frecuente es la joya en el loto. Los budistas sostienen que las seis sílabas de este mantra se vinculan con la dicha o la meditación, OM, la paciencia, MA, la disciplina, NI, la serviduría, PAD, la generosidad, ME, y la diligencia, OM. Ciertas tradiciones budistas indican que el mantra solo tendrá efecto si su recitación es autorizada o supervisada por un Lama o Guru. Para algunos líderes como el Dalai Lama, el mantra OM MANI PADME HOM siempre es útil, pero quien lo recita debe pensar en su significado. Entre los hinduistas, uno de los mantras más conocidos es OM NAMA SHIVAI, que suele traducirse como reverencia a SHIVA. En este caso, compartimos a todos ustedes un mantra sagrado tibetano del dios Ganesh. Este mantra tiene una energía poderosa y se puede utilizar antes de comenzar una nueva profesión, un curso, un viaje, un nuevo contrato, un cambio de residencia para que se rompan todos los obstáculos que pudieran impedirle funcionar. OM es la educación primaria, estableciendo contacto entre el praticante y la divinidad. GAN es el verbo sánscrito, que significa ir, moverse, alejarse, venir, acercarse, unirse. En GANESHA MAHA MANTRA significa la sílaba sagrada que representa el propio señor GANESHA, GANAPATI. Es uno de los nombres que recibe GANESHA. La palabra se puede dividir en dos, GANA y PATI. Y así, GANA significa TROP y PATI significa señor. NAMAS es adoración. En el mantra aparece como NAMAH. Ese es un poderoso mantra para eliminar obstáculos. El canto de este mantra ayuda a la evolución espiritual al eliminar todos los obstáculos y abrir el camino a la prosperidad. Lord Ganesha, Ganesh o GANAPATI, y uno de los dioses hindúes más venerados de todos los tiempos. Es una divinidad muy amada por los indios. GANESHA ama a los seres humanos y a quienes se dirige a él con fe y determinación. Responde destruyendo los obstáculos que impiden al desarrollo material y espiritual de cada individuo, proporcionando así equilibrio y condiciones para la expansión y el crecimiento. GANESHA está asociado con los niños, la pureza, la comunicación, la inteligencia, la fuerza intelectual, la hombría y el deber ético y la moral. Ganesha guía el camino del ser humano, iluminando y eliminando obstáculos y muchos más. Ganesha es el primer hijo de Shiva y Parvati, y considerado uno de los dioses más importantes y amados de esta rica cultura. Entonces, sin más, le comparto a continuación este hermoso mantra y espero pueda ser de ayuda en estos tiempos difíciles. Si les gusta el video, compártelo, comenta, suscríbase al canal para permitir seguir creciendo y ayudando más personas posible en el proceso de elevación espiritual o simplemente para poder vivir plenamente todos los beneficios de una vida feliz. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.